A Bainar Estoy enamorado de una mujer casada El hombre que la tiene le da muy mala vida Se pierde en las cantinas y no le importa nada La mujer de mis sueños está comprometida Pido ser culpable no haberla conocido Los días más felices cuando libre volaba Y ahora está casada y aunque tenga marido Yo voy a conquistarla, mi suerte está jugada Ella pasa las tardes muy triste y caer abajo De vuelta de trabajo, cansada y silenciosa Él vuelve por las noches ardiente de borracho Anda muy malos pasos, el vicio lo destroza Y para que nos vacile, toda mi gente linda de campo No más viejo, a bailar, a bailar, a bailar Esos timbales, morero ¿Cómo suena bonito, primo? Y las palmas, y las palmas, palmas, palmas Ella aunque viste pobre, es joven y bonita La hembra más deseada de todos los condominios Cualquier día le digo y le pido una cita Si quiere amor decente, se quedará conmigo En las cosas de amores hay que ser precavido Hay que cambiar cariño por copas de licor Mujeres tan bonitas, casadas sin marido Camaro que se duerme, pierde por dormilón Ella pasa las tardes muy triste y caer abajo De vuelta de trabajo, cansada y silenciosa Él vuelve por las noches ardiente de borracho Anda muy malos pasos, el vicio lo destroza Ella pasa las tardes muy triste y caer abajo De vuelta de trabajo, cansada y silenciosa Él vuelve por las noches ardiente de borracho Anda muy malos pasos, el vicio lo destroza Y así nos vamos, con bastante sentimiento Simplemente, para tus oídos mi amor Esto es, u, 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 u Así, así, así no man Y esos timbales me aguanto Y se te cargó